Cau, 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 maní pitao Cau, 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 maní pitao Cau, cau, cau No quiere la gente, cau, cau Ay, lo dice la gente, cau, cau Pero lo gusta la gente, cau, cau Ay, lo baila la gente, cau, cau Quitiriquipitao 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 Arriba la tabla maripitao Cau, cau A mí que me importa, cau, cau Ay, lo digo mi vida, cau, cau A mí que me importa, cau, cau Pero también me importa, cau, cau Quitiriquipitao 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 Arriba la tabla maripitao Cau, cau Dame una candelita Ay, llipume Ay, dame una candelita Ay, llipume Quitiriquipitao 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 Arriba la tabla maripitao Cau, cau Cau, cau Manipitao Cau, cau Eh, manipitao Cau Arriba la tabla manipitao Quitiriqui Cau, cau, cau Manipitao Cau, cau Que pero cau, cau, cau Arriba la tabla manipitao Quitiriquipitao Cau, cau, cau Manipi, cao, cao, cao Cao, cao, cao Manipi, cao, cao, cao Ay, pero kiki, 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 pitao Arriba la tabla, manipi, cao Kiki, cao, cao, cao Manipi, cao, cao